El nuevo grupo, la nueva tendencia, aquí en la terraza Pedro Escobedo nos encontramos el día de hoy. Gracias a todos los que están conectados en este momento, disfruten este gran evento que tenemos en este momento aquí en la terraza Pedro Escobedo, escuchen lo que se viene, lo nuevo. Gracias a todos los que están conectados en este momento. Gracias a todos los que están conectados en este momento. Gracias a todos los que están conectados en este momento. Gracias a todos los que están conectados en este momento. Gracias a todos los que están conectados en este momento. Gracias a todos los que están conectados en este momento. Gracias a todos los que están conectados en este momento. Gracias a todos los que están conectados en este momento. Gracias a todos los que están conectados en este momento. Gracias a todos los que están conectados en este momento. Nosotros nos encontramos en la avenida Panamericana a un costado de la plaza de Toros Carlos Arruza. Así es como se está conectados en este momento en este momento en este momento. Buenas noches a todos, buenas noches a todos. Buenas noches a todos, buenas noches a todos. Saludos a todos. Gracias por sus comentarios. Sigamos escuchando Y disfrutando de este buen ambiente Vénganse a disfrutar Y convivencia con el grupo Gerencia 8 Que se viene Durante las próximas horas